Bienvenidos a este nuevo video, mis gentes, vamos a iniciar con un tema importante en el cual usted tiene que ver toda esta información que le voy a mostrar para que usted se convenza de que el PLD se va del poder. ¡Se van estos bandidos! ¿Por qué se van? ¿Porque yo quiero o no? Porque todos nosotros, el pueblo dominicano, queremos que se vayan los dictadores, ladrones, narcotraficantes que por 20 años nos han mantenido el pie en la cabeza, aplastándonos, humillándonos. Número 2 en corrupción internacional de América Latina. Número 1 en puente de droga, puente de droga para Europa y Estados Unidos. Los capos más grandes de América Latina nosotros los estamos produciendo. ¿Por qué? Ya casi no se menciona Colombia, Costa Rica, México, digamos así. O sea, no, ahora es República Dominicana. De ahí que están pariéndolos, cabecillas de América Latina. Y todos han sido en el gobierno del PLD. Sin embargo, vamos a ver una información muy válida y muy buena. Y no se lo voy a decir yo esto. Bueno, dice, salida de Danilo a apoyar a Gonzalo no aportará nada porque el pueblo ya decidió. Ay, mi madre. O sea, Danilo salió diciendo, pero ¿cómo puede ser eso? Gonzalo, ese que está en la calle ayudando al pueblo, no puede ser que haya bajado en las encuestas. Así lo dijo Danilo, eh. Sin embargo, nosotros sabemos que cada peso que ha dado Gonzalo ha sido del Estado. Ya la Junta lo desglosó. Todos los viajes que ha hecho Gonzalo, de que trayendo dominicanos de Cuba, de Venezuela, de Estados Unidos, varado en China, varado aquí, varado allá. Todo eso la Junta lo desglosó y el Estado fue el que lo pagó, no fue Gonzalo. Escuchen eso, o sea, eso está en la página de la Junta Central Electoral, para los que no me creen. Sin embargo, vámonos, sin más preámbulo, a esta información, en la cual es muy importante, no sin antes decirle que usted tiene una responsabilidad de qué, de dejarme un comentario. ¡Se van! Pónganme nada más esa palabra. Me siento muy feliz cuando me siento acompañado por ustedes, mis compatriotas dominicanos, que me apoyan en esta iniciativa, de por lo menos decir un comentario y se van. Porque yo hago estos videos con ciencia política dominicana, para crear conciencia en otro país. No podemos seguir en lo mismo, no. Tiene que haber un cambio, por lo menos de gobierno. Los delincuentes del PLD tuvieron 20 años de oportunidad. Y no han hecho nada, van para afuera. Suscríbase a este canal, de la de sus comentarios, active la campanita, comparte el link de este video. Unes al miembro de este canal. Y miren, vamos a ver, ¿qué dice acá? Sacerdote dice, salida de Danilo a apoyar a Gonzalo no aportará nada porque el pueblo ya decidió. Esta noticia de cuándo, desde 1950, no, del 2020, 26 de junio de este 2020. ¿Quién lo dice? Ay, 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 miren, la iglesia católica está en contra del PLD. Saben que el PLD es un mafioso, drogadito y narcotraficante. Es lo que, en eso, el PLD es fundado en eso. Desde 96 hasta ahora somos un narcoestado. Eso, ¿y cómo tú comprueba eso? Por ahí está la prueba. O sea, Emilio Peralta, Figueroa Agosto, Quirino, Quirinito, señores de tiempo, o sea, son los capos de capos. Santo Domingo, el cura párroco de la iglesia de las Mercedes, restó importancia a la salida del presidente Danilo Medina para hacer campaña a favor del candidato presidencial del partido de ladrones dominicano, PLD, Gonzalo Castillo. Fray Máximo Rodríguez asegura que ya el pueblo tomó su decisión a la vez que le sugirió al presidente Medina que deje que cada candidato termine su campaña. Dijo que en estos momentos democráticos que vive el país, el pueblo está decidido porque quiere algo diferente y está cansado de la injusticia, la corrupción y la impunidad. Mire, eso son palabras mayores. Viviendo esa palabra de un párroco, ahí en la iglesia católica por fin, por fin la iglesia católica está tomando su papel, su papel está con el pueblo, en defensa del pueblo, de los más hambrientos, de los más maltratados, de los más pobres. Nuestro país representa un 80% de pobreza. Imagínese. Por fin, este sacerdote, por lo menos, ¿dónde está este? Ah, pero verdad que el padre que yo siempre he defendido, ay mi madre, el padre Rogelio Cruz, ahí vimos hablando un favor de Gonzalo, que Gonzalo es el único que está dando. Pedro, padre Rogelio, usted, ¿dónde le quedó su inteligencia de usted? Padre Rogelio Cruz, usted sabe que PLD está dando, de que le está dando al pueblo, pero eso es del dinero de nosotros. Ese trabajo de Gonzalo lo debió hacer Danilo Medina con el dinero de nosotros. Padre Rogelio, cada actividad, cada donación que hizo Gonzalo, y cada persona que llevó a la República Dominicana, en sus aviones lidosas, todo eso lo pagó el Estado. Ya salió eso ahí. Eso está fácil. Sin embargo, el padre Rogelio dijo, no, Gonzalo está trabajando, mire, más respeto, tenemos que estar con estos sacerdotes. Yo estoy con la gente que está con el pueblo. Este sacerdote, para mí vale oro. Oro vale este hombre. Este párroco, mire, hombre de valor, firme con la patria. El portal del periódico El Caribe, reporta que al oficial, una misa, por la salud del candidato a presidencia, Luis Abinader, y dijo que en caso de este ganar, cumpla con lo que se promete, y que si no lo hace, el mismo será el primero, que se le irá encima. Escuchen esto. Por Dios, párroco, así yo espero que sea. Tenemos que estar todo una. Sacerdotes, ciudadanos, todas las instituciones, todo en contra de la corrupción y la inseguridad y todo eso. Ya el narcotráfico, tenemos que estar en contra de eso. Miren esto. Aquí ya con esto, está diciendo que Luis Abinader va a ser el próximo presidente. Eso no lo dije yo. A mí no me están al medio, cuidado. Ahí lo dijo este hombre. Ese es el primero, que se le irá encima a Luis Abinader. Si Luis Abinader se le irá al pueblo. Agregó que el pueblo quiere un hombre que construya en roca firme y que cumpla lo que promete. Tras señalar que hay candidatos que hacen muchas promesas y después no honran sus compromisos. Llamó al presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Casano Guzmán, para que el día de las elecciones se cuenten los votos con transparencia y rogó a Dios para que la pandemia del COVID-19 no sea un obstáculo para la celebración de las elecciones. Escuchen esto. Y nosotros estamos despertando. Como pueblo dominicano, unidos, este sacerdote, si yo estoy a ir al frente a leer un abrazo, un fuerte abrazo, hermano, gracias. Independientemente, si no soy católico o si soy católico musulmán, cristiano, budista, lo que sea, la razón se le da quien la tiene. Y este hombre la tiene, la razón. Y le está, está enfrentando al dictador Danilo Medina. Ahí está. Sacerdote dice, salida de Danilo Medina a apoyar a Gonzalo no aportará nada porque el pueblo ya decidió que se van los delincuentes, narcotraficantes del PLD. Si no, pregúntenle a César Emilio Peralta que duró 20 años trabajando humildemente en la República Dominicana. Así están las cosas, mi gente. Pero esto no es todo. Se van. Miren esto. Convocan manifestación masiva hacia el Palacio Nacional para reclamar entrega del 30% de fondos de pensiones. Miren esto. Danilo, Danilo, no va a salir invicto de ahí. Pero Pedro Botello que sigue haciendo este relajo. Pedro Botello, pero tú votaste a favor de Danilo y en contra del pueblo, Pedro Botello. No entiendo esto, Pedro Botello. Yo confío en ti y tú me defraudaste como compatriota tuyo. ¿Por qué tengo que creer ahora que Pedro Botello miren esto? Estoy llamando a los 4.200.000 dominicanos que han cotizado en una AFP que abracen su su causa y que este domingo 28 de junio a las 10 de la mañana participen de la visita sorpresa que le haremos al señor presidente de la república en el Palacio Nacional. Declaró el legislador de la Romana mediante un video publicado en su cuenta de Twitter. Yo apoyo eso aunque no creo mucho en Pedro Botello pero lo apoyo. No sé. Tenemos que presionar a este delincuente Danilo Medina. Tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos así de veras acusadas. Apoyen mi gente vamos todos para allá. Claro. Yo estaré ahí por lo menos virtualmente estaré ahí. Yo hago lo que puedo desde donde estoy. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con mi país con nuestro país que es sacar a estos delincuentes y el próximo gobierno que venga también se lo va a ver conmigo. Yo estaré aquí defendiendo. Yo pensaba quitarme de eso o hacer videos. Sinceramente se lo digo. De frente se lo digo. Pero al ver que yo soy un medio no me creo tan importante así de que ay no. Pero es un medio que la gente me escucha. A mí me ven alrededor de 700 mil personas a un millón mensual. Escuchen eso. O sea yo puedo influir conciencia en cada compatriota mío. Que ese es el deber de cada video que yo hago. Pero bueno muchísimas gracias a mi gente por este punto del video le mando un fuerte abrazo a este sacerdote que se la está jugando por la patria así que necesitamos ojalá que todos los sacerdotes sean así y los monseñor también que salgan al frente y que respalden a sacerdotes de corazón nacionalistas como este hombre. Pero bueno compártanle este video una vez a ser miembro de este canal nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!